Ah pero en el blanco puedes que tal vez Oooooooooooooooooooooooooooooo Usa el código ANFERSCOCHO en apoyo a un creador para ser mas guapo Y renuevalo cada dos semanas para ser aun mas guapo Wechacines lo vergas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! ¡Ese sintió un perrón, güey! Aguente ¡Hala, mierda! A ver... Vamos a aportarlo por atrás, cara A ver... Ahí vamos a ver... No... No... ¡Ah! Vamos a jugar con mi teclado aquí ¡No alcanza el teclado, güey! ¡Sí! ¡Uy! Mi rueda acá bien verde... Esto aquí... La verdad... ¡Ah! Unos momentos después... Güey, gracias... A los de EWIN por mandarme esta silla tan chingona... Ojalá se rompa y te partas tu madre... ¡Eh, güey! Ojalá y tu pinche Samsung valga verga... Te lo roben... Obten un 15% de descuento en una silla gamer de EWIN RATING con el código ANSERVERO Güey, placement... Placement... Puro placement... A menos de que tenga... A menos de que tenga... A menos de que tenga seguro en aquel daño... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Di, güey! ¡Upsis! Un juego de Fortnite, güey... ¿Dónde sacaste eso? Lo compré, pendejo... De la Walmart... A chingar... Mira, pues este, güey... ¿No tienes trampa? ¡Ya, güey! Se me va a descargar el control... ¡No mames, pendejo! ¡Cárgalo en chinga! 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 ¡Güey! ¡Te van a matar! ¡Te van a matar! ¡Güey! ¡Ya agarraste el top 3! ¡Pendejo, güey! ¡Güey! ¡Pinche Ponto! Bueno, pues tan siquiera agarraste el top 3, güey... ¡No, güey! ¡Ya solo quedaban estos 3! ¡No, no, no! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡No, güey! ¡Pude ganar esta porquería! ¡La neta sí, güey! ¡Pero tú así un pendejo! ¡Güey! ¡Ya se me estaba a descargar el control y me puse bien nervioso! ¡Ay, no! ¡Ese estaba ahí, sí! La neta sí, güey. ¡Pero pues ya ni pedo, güey! ¡Me cagaste! ¡Ya me enojé, ya! ¡Pilas en dos cabezas sin aire! ¡No, güey! ¡Es cable, güey! ¡Ay, no! Este güey dijo... ¡Miren! ¡Miren! ¡Este es jugo de Fortnite! ¡Ya me enojé! ¡Ya me enojé! ¡Ya me enojé! ¡Ya me enojé! ¡Eh, güey! ¡No te vayas! ¡Jejeje! ¡Ahorita bien! ¿Ahorita bien, eh? ¡No! ¡Ya! ¡Jejeje! ¡Son malos a la verga! ¡Ey, ey, ey! ¡Cálmese a la verga, mi juego! ¡Ey, güey! ¡Cálmate! ¡Ey, güey! ¡Jajaja! ¡Aлин! ¡Cálmese a la verga! Si, güey! ¡Gajaja! ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias! ¡Gracias!